Mi nombre es Juan Bautista Cabral. Me gustaría que supieran un poco acerca de mi vida. Nací, el 24 de junio de 1789. Ensaladas, provincia de Corrientes. Les contaré mi hazaña, al ofrendar mi vida, para salvarla de nuestro gran capitán don José de San Martín. Fue un 3 de febrero de 1813. En campo de batalla de San Lorenzo. El combate, para quienes lo miraron desde afuera, fue corto, para mí, fue una eternidad. Y más cuando vi que el caballo de nuestro general, era tirado al suelo con jinete y todo. Ni bien me di cuenta de quién era, ahí nomás salté de mi montura y corrí para ayudarlo a salir debajo de su caballo. Que le aplastó una pierna. Imagínense el peso del pobre animal que ya estaba muerto. En ese momento se acerca una lanza que iba dirigida a nuestro general, y me interpuse entre él y la lanza. Sentí una chuza en mi costado, que me debilitó un poco, aún así, con la ayuda de Baigorria, otro granadero. Pudimos sacarlo para salvarle la vida. Y bueno. Todo lo demás, ya corresponde a la historia de la gesta libertadora, que pudo hacer nuestro gran capitán, después de este combate de San Lorenzo. Gloria y honor.